¡Hola cuquineros! Hoy os traemos una manera riquísima de comer berenjena en rollitos rellena de carne picada. Si queréis saber cómo hemos preparado esta riquísima receta, seguid viendo este vídeo. Y estos son los ingredientes para la receta de hoy. Un par de berenjenas grandes, 300 gramos de carne picada, una cebolla grande que tenemos ya picada, 4 o 5 champiñones que tenemos ya también picaditos de trocitos, un chorrito de salsa de soja y un diente de ajo que tenemos ya picado. Comenzaremos cortando la berenjena, le quitaremos los extremos y ahora la cortaremos a lo largo en láminas de más o menos un centímetro. Con los recortes que nos han quedado de la berenjena lo que haremos será cortarlos y aprovecharlos también para el relleno. Lo que hemos hecho ahora como veis es poner la berenjena en un bol con agua y sal para que pierda la amalgor. Ahora vamos a preparar el relleno. Para ello pondremos en una sartén que tenemos en caliente un buen chorrotón de aceite. Pondremos el ajo, la cebolla y los champiñones. Y sofreiremos a fuego medio hasta que la verdura esté doradita. Cuando la cebolla y el champiñón estén hechas añadiremos la berenjena. Y ahora ya por último añadiremos la carne picada. Cuando tenemos ya la carne como veis doradita añadimos medio vaso de agua y un solito de salsa de soja. Hemos cocinado todo junto un minuto y ahora se nos queda rectificar la sal y la pimienta. Una vez tenemos ya el relleno hecho lo reservamos. Ahora lo que haremos es agregar una sartén la berenjena que tenemos escurrida y bien seco. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ahora sobre cada lámina de berenjena le pondremos una cucharada de relleno. Y como hecho quedado lo enrollaremos. Y así de rico se han quedado nuestros rollitos de berenjena y carne picada. En nuestro caso le hemos puesto por encima un poquito de yogur griego. Esperamos que os haya gustado esta receta y también esperamos que la hagáis en casa. Si te gusta la receta dale al me gusta, si te gusta el canal suscríbete y si quieres seguirnos en nuestras redes sociales te las dejamos en la cajita de información. ¡Nos vemos en la siguiente receta!